A petición de unos amigos vamos a hacer un tema de un compositor oaxaqueño también, don Héctor Martel, recientemente fallecido, vamos a hacer dos temas de él, para don Carlos Bielma especialmente, y esposa, esta canción que se llama Como de Treinta. Como de Treinta Contigo llego a mi senda una nueva luz, contigo siento que vivo por vez primera, las cosas que un día viviera en mi juventud, contigo se van las horas sin darnos cuenta, contigo se pasa el tiempo sin avisar, contigo me siento siempre como de treinta, y estando solas contigo, te quiero amar, contigo no hay amargura ni desengaños, contigo todo es tan bello como el amor, contigo quiero acabarme todos mis años, contigo los besos tienen otro sabor. Gracias por los aplausos, nos da mucho ánimo, de veras, gracias. Contigo ya he comprendido a Pablo Neruda, contigo se aburre pronto la soledad, contigo ya no me queda ninguna duda, contigo baño mi cuerpo en felicidad, contigo pruebo las mieles de lo prohibido, contigo pruebo lo dulce de la maldad, contigo he recuperado lo ya perdido, contigo vivo completa mi libertad, contigo vivo completa mi libertad.